Hola a todas y todos quienes nos están viendo o escuchando. Buenos días, buenas tardes, no sé en qué momento de su jornada lo harán. Mi nombre es Javier Arroyo Olea y estamos ahora en una conversación sumamente importante para tener una mirada de un fenómeno, proceso que se está viviendo en Uruguay, pero también a escala sudamericana se podía plantear, pero lo vamos a mirar desde la situación que está viviendo Uruguay. Respecto al tema del agua, para eso estamos con Eduardo Budinas, quien es investigador del Centro Latinoamericano de Ecología Social y también es investigador asociado del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales. Esta actividad, esta entrevista en verdad es una colaboración entre OLCA, el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, y el medio resumen.cl. Así que bienvenido Eduardo, qué bueno verte, escucharte y conversar contigo. Hola, un gusto de estar aquí para poder charlar y un saludo a todos los que nos verán y nos están viendo. Gracias a ti Eduardo. Una primera pregunta para quien nos pueda comentar. Durante las últimas semanas ha resonado en diferentes medios, por lo menos acá en Chile igual resuena en los mismos medios, una, comillas, crisis del agua, que está relacionada a las reservas de agua potable y que hay en Uruguay. Queríamos saber si es que nos puedes profundizar en este punto, considerando algunas causas, implicancias, viéndolo de una mirada un poco más profunda y situada desde allá. Bien, eso es esencialmente correcto. Para explicar lo que ocurre, estamos enfrentando una crisis del agua potable dentro de una crisis de manejo de los recursos hídricos. Una de ellas es crónica, la que se refiere a la gestión de los recursos hídricos. La otra es un evento agudo, producto de la exacerbación de un déficit hídrico a sequía que ha padecido el país en los últimos tres años. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en estos días en Montevideo? ¿Qué es lo que ocurre aquí en mi casa, en el barrio? La empresa estatal que brinda el agua potable, ante el déficit en el reservorio de agua potable en la cuenca que abastece al área metropolitana de Montevideo, la ciudad y sus alrededores, aproximadamente un millón y medio de personas, ya no hay agua dulce para todos. Entonces, complementa el reservorio tomando aguas más abajo con un sistema de bombeo y al hacerlo en el curso inferior del río que bordea la ciudad de Montevideo, esa agua es cada vez más salobre. No es exactamente agua salada de mar, pero es agua salobre. Por lo tanto, el agua para beber, para hacerse un café, para hacerse un mate, para hacerse un estofado, una sopa, etc., no se puede usar. Y hay que comprar agua embotellada. Pero se tiene agua para la higiene, para poder bañarse, y así sucesivamente. Esta crisis de agua potable se podía haber previsto y manejado de otra manera y ha habido múltiples alarmas desde la academia y las organizaciones ciudadanas desde hace mucho tiempo. De hecho, la crisis de agua potable era evidente en octubre del año pasado y el propio gobierno tomó medidas para proteger y amortiguar su impacto en el sector agropecuario, que ha podido navegar este déficit, esta sequía. Pero no tomó las provisiones del caso para brindar agua potable dentro de Montevideo. Entonces, la situación puede ser extraña para muchos países. ¿Por qué? Porque, por un lado, este servicio lo brinda una empresa estatal, acá no hay involucrada ninguna empresa transnacional y lo que ha fallado son los diferentes organismos del Estado y los controles del propio Estado en brindar el agua potable. Y esto es resultado de una crisis, un Estado de anomia en el que está sumergido el presente gobierno de la calle POU y su coalición de gobierno, donde ha sido totalmente inefectivo en el área ambiental. Se vienen unos retrocesos brutales en esa materia y uno de ellos, el más agudo que ahora afecta a la población, es que no hay agua potable. Eduardo, y en esa línea, bueno, la mirada mediática ha estado centrada en la capital, pero ¿esta situación se extiende a otros lugares del país o es algo netamente abocado a la capital? El déficit de agua potable es en el área metropolitana de Montevideo. Es la ciudad de Montevideo y otras ciudades del alrededor. Hay otros déficits análogos, pero manejados un poco mejor en otras ciudades. Por ejemplo, la ciudad de Minas. Ahora, lo que yo les advertía, esto está inmerso, insertado en una crisis de los recursos hídricos de más largo plazo. Entonces, si yo observo lo que ocurre en el país, ¿qué se encuentra, que se ha advertido en los últimos años? Todas las grandes cuencas de agua del país, todas ellas, sin excepción, están contaminadas. Todas ellas tienen un gran grado de contaminación, especialmente por derivados de agrotóxicos, relacionados con el uso intensivo de tipo especialmente agrícola, por ejemplo, los monocultivos de soja para la exportación. Entonces, a eso se suma inadecuados, ineficientes, tratamientos de fluentes urbanos o industriales, en algunos sitios, la incapacidad o las ineficiencias o limitaciones del monitoreo de los controles estatales, y en paralelo, esto es lo que les decía de la pésima gestión ambiental del presente gobierno. Ahora, también hay que advertir que se llega a esta situación por la incapacidad e ineficiencia de los gobiernos anteriores. Entonces, estamos en una corresponsabilidad de sucesivas administraciones. Las anteriores fueron de tono progresista. De hecho, puede decirse que de alguna manera la crisis del agua se exacerbó por ciertas medidas que se tomaron o se dejaron de tomar hace más de siete, ocho años atrás en la administración de José Pepe Mujica, que más allá de su imagen ambiental en algunos medios, su gestión dentro del país dejó mucho que decían en este frente, se exacerbó por la aprobación de un proyecto de riego para usos agropecuarios y se llega ahora a esta situación. Entonces, aquí está en evidencia todo eso raro y particular de Uruguay que no puede ser traspasado a los otros países porque, para ilustrar algo que no ven, el actual gobierno de la calle Pobo está asentado en una coalición donde participan otros partidos y que es muy estable. Ha sido una coalición muy estable a lo largo de toda su administración. De hecho, el área ambiental y el área agropecuaria está en manos de uno de los socios de la coalición que es el Partido Colorado desde su inicio. Los ministros de Ganadería y Agricultura por un lado y del Ambiente por el otro provienen de ese partido político y todos ellos han sido inefectivos en gestionar la temática ambiental. Al mismo tiempo, de alguna manera que nosotros, los vecinos que estamos en Montevideo, quedamos sin protección, lo que ocurre es que la oposición política progresista del Frente Amplio en el Poder Legislativo por ejemplo, no ha sabido abordar esta temática ambiental. No ha hecho una oposición clara y efectiva, no ha recogido la esencia ambiental de este conflicto y por lo tanto la crisis navega donde la clase política de un lado o del otro reza todas las noches para que mañana por favor llueva. Eduardo, y en esa línea de las decisiones políticas finalmente que se están tomando o no tomando, hay una cartera que sigue avanzando relacionada a diferentes tipos de proyectos, por ejemplo, en el caso del hidrógeno verde, celulosa, ¿qué análisis haces tú sobre esta situación considerando que se relacionan intrínsecamente con el tema del uso del agua? Bueno, por un lado en el sector forestal, plantaciones forestales, se acaba de inaugurar una nueva planta celulosa enorme, más grande que las anteriores, que está en el centro del país. Como en las anteriores la provisión del agua es gratis. No se cobra ni un cano ni una taza. A diferencia de lo que ha ocurrido en el pasado, ahora sí se ha instalado un debate si es viable y sostenible seguir brindando agua gratis a estos megaproyectos. Entonces, la discusión ahora se enfoca en futuros emprendimientos, de los cuales hay uno más avanzado que sin hidrógeno verde que va a tomar agua subterránea de un acuífero presente en el norte del país y que se comparte con Brasil, Argentina y Paraguay que es el acuífero guaraní Otro emprendimiento también en discusión es la instalación de un centro de datos de la empresa Google que para la refrigeración de sus equipos tomaría enormes volúmenes de agua. Esa discusión sobre cobrar un canon sobre el agua está en marcha. Esto es un avance positivo, pero paralelamente no hay la misma intensidad de debate dentro de los actores políticos partidarios si es viable o no seguir con este tipo de negocios de vender recursos naturales donde buena parte de los impactos del consumo de agua o de uso de energía etcétera queda dentro del país. Entonces de alguna manera la estructura básica del razonamiento se parece por ejemplo a la de Chile y otros países donde habría un extractivismo minero pongamos por caso más aceptable si está en manos del Estado el análogo aquí habría un extractivismo más aceptable si en vez de darles agua gratis se la cobra pero el debate sustancial de fondo sobre si esa es una estrategia sostenible y duradera todavía es incipiente en la clase política si está instalado y hay muchas expresiones en cambio desde algunos algunos sectores de la academia no todos algunos y desde organizaciones ciudadanas Eduardo y en esa línea con todo este contexto y situación que tú nos presentas bueno ha habido diferentes análisis coberturas de prensa cierto emplazamientos también a la gestión del gobierno ¿qué alternativas quedan o cuáles son algunas orientaciones que nos puedes dar sobre la salida a la a la crisis por así decirlo no una receta no una receta pero quizás sí algunos lineamientos que puedan servir para contribuir al debate público también lo que sucede es que hay que tener mucha precaución de traspasar el contexto y lo que significa por ejemplo crisis dentro de cada país como si fuera análogo a lo que ocurre en los países vecinos por ejemplo una de las virtudes de un observatorio como el de Olca es que evalúa los conflictos ambientales a nivel continental entonces cuando uno hace ese seguimiento advierte por ejemplo que sin duda si yo comparo no estoy diciendo que uno es mejor que otro sino que estoy comparando tenemos por un lado la estabilidad del sistema político partidario en Uruguay que eso genera otro tipo de problemas en esa propia estabilidad porque cuando hay un consenso en no ir a fondo en la temática ambiental se cierran muchas puertas ahora si comparo eso con el otro extremo que podría ser el colapso y la fragmentación de todo el sistema político partidario en Perú que además desembocó en fuertes represiones de la actual presidenta con un terrible consecuencia de muertos y heridos en las manifestaciones ciudadanas bueno no podemos estar hablando no es la misma crisis en un sitio o en el otro si veo por ejemplo para el caso de Brasil más allá de lo que dice la prensa en español cuando tú haces el seguimiento consultas a las contrapartes dentro de Brasil la verdad que hay una fuerte tensión y contradicción entre distintas salas del gobierno de Lula da Silva que se ha visto esto expresado en las últimas semanas por un proyecto promovido por los sectores conservadores y de Bolsonaro en el Congreso para recortar las potestades y competencias de los ministerios de ambiente y del ministerio de pueblos indígenas muy asociado además con la decisión del Instituto Brasileiro de Medio Ambiente de prohibir la explotación de petróleo en el océano en la boca del río Amazonas ahora ese embate si es de la derecha en el Congreso para descuartizar las competencias de regulación ambientales y de protección a los pueblos indígenas pero lo que sucede es que una parte de la bancada de la coalición que sostenta al lulismo no defiende a esos ministerios deja que el embate lo haga esos sectores de derecha entonces termina en un gobierno muy debilitado y con muchas tensiones y contradicciones internas de tal grado que fíjense que ustedes Lula da Silva creó el Ministerio de Pueblos Indígenas y la primera ministra una indígena hace un par de semanas atrás le dijo claramente a la prensa que ella estaba desilusionada con la presidencia de Lula da Silva por no defender esas competencias y una salvaguarda efectiva de los territorios y de los pueblos indígenas entonces las situaciones de crisis son muy diferentes de un lugar al otro y no pueden ser sumadas en una misma categoría en una misma mirada de análisis por lo tanto las alternativas también son muy diferentes entonces por ejemplo en el caso de Perú París Imperio es una reconstrucción de una capacidad para poder discutir política en común y política a través de organizaciones estables democráticas donde los líderes respondan a sus bases y las bases puedan influir en las decisiones de sus líderes y así sucesivamente cuando situaciones como las de Uruguay requerirían actuar sobre los partidos políticos que ya operan para buscar un nuevo tipo de liderazgo un nuevo tipo de mirada para poder lidiar con las temáticas ambientales por ejemplo evidentemente las crisis como tú lo planteas hay que situarlas en su contexto si tan es así que yo he usado en las redes una de las cosas que más me impacta es lo que yo llamo los análisis telescópicos entonces el analista telescópico por ejemplo si algo ocurre en Chile a las 24 horas desde algún otro país del continente ya está publicando un análisis sobre lo que acaba de suceder en Chile donde supuestamente ya sabe todo lo que pasó y entiende todo lo que ocurrió pero cuando uno no analiza se ve que se le escapan todos los detalles de la cotidianidad y lo que quiere decir tal o cual manifestación en la coyuntura específica de Chile eso fue muy evidente con el estallido social del 2019 si uno miraba los análisis de afuera parecía que era la revolución se iba a tomar la sierra y va a caer el capitalismo el gobierno y así sucesivamente vean lo que ha sucedido al poco tiempo después lo mismo ha pasado con la presidencia de Castillo en Perú lo mismo ha pasado con cierta euforia del nuevo gobierno de Lula da Silva sin advertir que buena parte de su base aliada era de los sectores de centro derecha que antes se le oponían en el pasado y así sucesivamente entonces los análisis telescópicos llevan alternativas muy frágiles que pueden tener muy buenos eslogans pero son inefectivas gracias Eduardo por todo este análisis yo creo que es buen concepto está lleno en verdad de ese tipo de análisis por eso mismo es que quisimos conversar contigo para tener una mirada igual un poco más cercana a lo que se está viviendo en Uruguay sabemos la complejidad y que es un entramado de situaciones sobre todo considerando el tema de la contaminación del agua que es sumamente relevante y que por lo menos en el caso de Chile lo tomamos como una experiencia que es más que hay que considerar en nuestras lecturas te quería dar algunas palabras de cierre si es que quieres cerrar alguna idea que quedó dando vuelta enfatizar en algún punto o dar algún aviso incluso queda abierta la palabra yo creo que mirando lo que ha ocurrido en la región en los últimos meses está en marcha una discusión de salvando la diversidad de crisis que se enfrentan que a su vez son crisis dentro de las crisis porque no podemos olvidar que seguimos pagando los pecados de la crisis por la pandemia y la crisis por la pandemia por COVID a su vez estaba insertada en problemas que venían de antes previos que estaban ya instalados en el 2019 bueno hay una cuestión bien interesante que es los debates sobre alternativas o de transiciones eso también requieren cierta mesura y precaución en cómo observarlos por ejemplo ustedes tienen ahí por un lado un intento inicial que hubo en los discursos de Gustavo Petro en Colombia aludiendo a la necesidad de abandonar los combustibles fósiles donde ponía el acento en la minería de carbón y en la explotación de hidrocarburos y en la provisión del fracking pero que luego en la implementación buena parte de esa plataforma y de esa energía se diluyó y de hecho en la presentación del plan nacional de desarrollo donde había por ejemplo una medida para limitar nuevos avances en la minería de carbón fueron inmediatamente derogadas por el Congreso entonces también hay que tener ahí una advertencia y un cuidado de que la transición no termine convertida en una palabra donde no estén claros los contenidos que son su salida de los extractivismos o sea no puede haber una transición que diga mi primer punto es seguir sacando petróleo más allá de que se pueda reconocer de que en la transición va a haber periodo donde se va a seguir sacando petróleo pero ese no es su propósito su propósito precisamente es dejar de hacerlo entonces frente a eso quiero rescatar lo que está en discusión en esta semana que es la consulta ciudadana que va a haber en la próxima elección en paralelo a la elección en Ecuador donde después de un largo proceso judicial se demostró que aquella recolección de firmas del grupo yasunidos para prohibir una moratoria de la explotación petrolera en la amazonía de Ecuador en la región de yasuní y de los campos conocidos como itt fueron válidas que habían sido manipuladas por el gobierno de correa y se autorizó a la consulta ciudadana entonces en este momento una de las expresiones más esperanzadoras está en el resultado de esa consulta y ya me invito a todos a participar y a colaborar en difundir esa iniciativa y a cada uno desde su lugar y de sus capacidades poder apoyarlo también me parece fundamental observar en ese sentido lo que está ocurriendo en Brasil con estos debates que le decía entre el área por un lado ambiental y de los pueblos indígenas y por el otro lado la corriente desarrollista convencional tanto dentro como fuera del gobierno donde allí una cuestión que no es menor es el debate en el poder legislativo de la medida llamada del marco temporal que pone una fecha de referencia a los territorios que van a ser reconocidos como de pueblos indígenas entonces en la discusión ahí hay mucho más de lo que parece ¿por qué? porque para muchos pueblos indígenas carecer de un territorio es precisamente cercenar o recortar su propia identidad como indígena no se arregla esto con traspasarlo de un predio al otro sino que su esencia como pueblo como nacionalidad está enfincada en lugares específicos entonces la normativa brasileña ataca eso precisamente y si ese tipo de iniciativas se cooperan además en los países vecinos sería terrible también quiero hacer una advertencia de que todos miramos con preocupación el nuevo proceso constituyente en Chile por ese sesgo que tiene de control desde el propio estado sumado a un sesgo tecnocrático donde se han recortado las posibilidades de participación ciudadana donde esa situación inmediatamente tiene como consecuencia la divinidad o tal vez que vuelvan a desaparecer temas como los que nos convocan a nosotros que tienen que ver con extractivismo recursos naturales participación ciudadana territorialidad y así sucesivamente esto que está ocurriendo ahora en alguna medida también es herencia de cómo se manejó el proceso constituyente anterior a mí me quedó grabado porque lo seguía por Zoom la última sesión de la constituyente anterior que por ejemplo no logró aprobar la sección dedicada a la reforma del estatuto minero donde muy parecido a lo que ocurre en Uruguay un amplio sectores de los partidos políticos desde la derecha hasta el progresismo cada uno a su manera bloqueó una reforma sustantiva de ese sector de esa temática entonces también a mirar con preocupación eso para poder incidir de alguna manera que pueda reorientar ese proyecto entonces como ustedes ven temas de urgencia no nos faltan y requieren la energía la presencia el ánimo de todos nosotros gracias Eduardo por todo esto bueno en verdad y estar atentos también a como era el concepto telescópico los analistas telescópicos porque me los imagino con un telescopio mirando desde algún lugar del planeta lo que ocurre en el otro extremo del continente totalmente estuvimos conversando con Eduardo Gudinas investigador del Centro Latinoamericano de Ecología Social y también investigador asociado del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales muchas gracias Eduardo también a la gente que nos escuchó y o vio si quiere también leer algunos análisis de Eduardo él ya ha sido publicado anteriormente en resumen así que puede revisar sus escritos o parte en verdad de sus escritos ahí también muchas gracias por tu tiempo Eduardo que estés bien gracias a ustedes tío tío tío